Y entonces, ahora levantó las manos y sacó una pistola debajo de la túnica y le dio un tiro al niño en la frente, aquí, y luego en la barriga. Y luego le dio un tiro al aire y nos amenazó, que si contábamos eso que había pasado, pues cogió la pistola y nos contó a todos y luego le dio un tiro al aire. Y luego nos dijeron que subiésemos arriba a nuestra habitación. Y luego, oímos unos tiros fuera de la casa. ¿Fuera de la casa? Sí, fuera de la casa. Y luego vino San María Jesús, que entraba a la habitación llorando. Y luego nos dijeron que bajáramos. Ah, estaba Rodolfo y Bernardo en la que sí dentro de la habitación arreglando la cámara. Y luego nos dijeron que bajáramos a cenar en la habitación donde había una mesa larga. Y en una parte estaban los mayores y en la otra los de la misma estaca. Y después de la cena, abusaron de ella. ¿Ausaron de vosotros? A nosotros. ¿Y quién era él? ¿Quién? ¿Mateo? Y... Creo que también su cara estaba. No lo recordarán muy bien para nada, porque hubiera tendrías más o menos 8 años. 5 años, güey.